¡Sélele mariachi! ¡Sí, señor! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Vamos a cantarles canciones bonitas! ¡Pero con todo el corazón! ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Buenos! 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 Las otras comitas de mezcal Que al final ganamos Por ponernos a llorar Por rechita de la esquina Y nos siento bailar Mamilla, a veces que me juro de esta crueldad, me llaman la tequilera como si me fueras esa tequila, porque a mí me agotizaron con un trago de tequila. Gracias por ver el video.